No los políticos que están ahora, no los deportistas, porque ellos ya están ahí, nosotros los jóvenes queremos entrar, para que usted también nos apoye. Nosotros, por supuesto, nosotros estamos llevando jóvenes. Justamente el número 3 de nuestra lista es el representante de juventudes del partido. y lo que está pasando es que hay mucha gente que se acostumbra a vivir de la política, hay gente que nunca ha trabajado en su vida, salieron de la universidad y ¡pum! se metieron en la política e inclusive se han vuelto millonarios, porque en la política, en el Congreso de la República se hacen lobbies, las leyes tienen un precio y claro, como los pobres no pueden pagar ese precio, entonces las leyes no son para los pobres, el pobre para querer una ley que se haga realidad tiene que salir a marchar, a las calles, el que tiene el poder económico simplemente llama al ministro, así se resuelven las cosas, por eso para nosotros es importante que ustedes hagan una buena carrera y después de que hagan su buena carrera, recién que entren, que tengan un puente, una opción a también tomar decisiones en el espacio de lo que es la política, pero primero terminen su carrera, es como en una casa, puede haber una crisis familiar fuerte, pero los estudios del hijo es sagrado, los padres están que se pelean para conseguir el día a día, parar la olla como se dice, pero no se detienen los estudios de los hijos, el Perú puede estar en crisis, pero ustedes tienen que continuar estudiando y terminar su carrera. ¿Cómo quiere reformar la constitución que es actualmente? Nosotros queremos un cambio de constitución, no una reforma, una nueva constitución. ¿Qué es lo que se desemplearía a cambiar? Por ejemplo, el capítulo económico, el capítulo de recursos naturales, el Perú vive de la exportación de materias primas, igual que Bolivia, que Ecuador, etc. La diferencia es que el Perú ha renunciado a la propiedad de los recursos naturales, mientras que el resto de países no renuncia a la propiedad. Una cosa es que tú vendas cosas de tu casa, y otras cosas que, y sobre eso, con la venta de lechugas, con la venta de artículos de pan llevar que puedes producir en tu casa, puedas vivir. Y otra cosa es que entregues esa propiedad de tu casa para que otro haga lo mismo. En el Perú se ha renunciado a la propiedad de los recursos naturales. En el Perú el Estado está restringido a un rol subsidiario en la economía. En el Perú la constitución crea los contratos supranacionales. Entonces, no se puede cambiar nada. Todo está amarrado con una constitución, y si tú mantienes esta constitución, yo no puedo aumentar tu presupuesto educativo. Por eso necesitamos cambiar la constitución. Señor Humalá, ¿con las ideas principales para la mejora en la educación? Primero, nosotros planteamos un aumento presupuestal. El presupuesto educativo es 3% del PBI. Nosotros planteamos que vaya al 6% del PBI para empezar. ¿En el primer año? Gradualmente, por cierto. En segundo, pero con el 6% del PBI tú puedes resolver el problema de los maestros, pero sobre todo el de los alumnos. Tiene que haber un plan de nutrición infantil. Desayuno, almuerzo en los colegios. Tiene que haber una salud preventiva para nuestros hijos. Tiene que haber la contratación y capacitación de cientos, de miles de maestros. Tiene que haber infraestructura a nivel nacional de las escuelas, para que cada escuela tenga agua y desagüe, tenga electricidad, y que haya vías férreas, carreteras, para que los niños no estén caminando, como he dicho, una hora para ir al colegio. Necesitamos nosotros que eliminar o recuperar, mejor dicho, la educación que está ahora entregada al mercado, que la tenga el Estado. De tal manera de evitar las universidades negocios, las universidades empresas, lo que llaman la universidad pollería. Que son cientos o decenas de universidades que engañan a los jóvenes diciéndoles que van a salir profesionales cuando al final no hay profesión para ellos. Y esas universidades que están exoneradas de pagar tributos, se dedican a comprar partidos políticos, a comprar equipos de fútbol, a comprar jueces, fiscales, congresistas, etc. ¿Seguiría usted convocando a más maestros a que se aline a la ley de la carrera pública magisterial? Nosotros creemos que tiene que haber una carrera pública magisterial distinta, que se funde en la meritocracia. A los alumnos primero, a los jóvenes. Primero hay que definir qué es la corrupción o cómo funciona la corrupción. Tienes que conocerla. La corrupción funciona cuando tienes poder y tienes el mecanismo para no rendir cuentas de tu poder. Entonces, un director de un colegio, el director de un hospital, como el presidente de la república, tienen poder, cada uno en su nivel y cada uno puede ser corrupto en su nivel. Lo que necesitamos es poner reglas de juego claras y atacar la concentración del poder. El ciudadano que tiene más poder en el Perú es el presidente de la república. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es el derecho a la revocatoria. Tú puedes revocar un alcalde, puedes revocar un presidente regional, pero no puedes revocar al presidente ni a los congresistas. Y necesitamos hacer que lo que el pueblo pone, el pueblo lo saca. Todos deben ser revocables. En segundo lugar, el juicio de residencia. En los últimos 20 años, los presidentes del Perú se escapan. Se escapan del país o se van del país. Uno se fue a Estados Unidos, el otro se escapó a Francia y el otro se escapó a Japón. Y sacan su doble nacionalidad. Entonces, tenemos que hacer el compromiso de que el presidente, cuando deja la presidencia, se quede en el Perú, para que asuma el activo y el pasivo de su gestión. Necesitamos un presidente 100% peruano, no con doble o tres nacionalidades, porque si no, no es leal al país. ¿Usted está a favor del TLC? ¿Usted es el ministro peruano? ¿Usted está a favor del TLC? ¿Usted es un país autárquico, cerrado? No, no, no confundir lo que es el TLC con lo que es el comercio. En principio, no existen tratados de libre comercio. Lo que hay son tratados condicionados de comercio. Porque, ¿qué condición podrías ponerle al libre comercio? ¿Chocarías con la libertad? ¿Usted no está a favor del TLC? No, porque esos TLC que se han firmado... ¿Y cómo generar más economía? Pero déjame explicarte por qué no estoy a favor. Y explica. Porque esos TLC que se firman, lo que hacen es amarrar al Perú a ser un país primario exportador, a ser un país que viva de sus recursos naturales, y no un país industrializado. Y no hay país en el mundo desarrollado que viva de sus recursos naturales. Un requisito para ser un país desarrollado es desarrollar la educación, pero desarrollar las industrias, desarrollar el capital nacional. Y los tratados de libre comercio no nos permiten hacer eso. ¿Va a continuar con la evaluación de maestros? Yo creo que la evaluación es una medida justa, es una medida correcta, legítima, pero hay que ponernos de acuerdo cómo evalúas a un profesional. Yo te pregunto, ¿cómo evaluarías tú, por ejemplo, a un entrenador de fútbol? Preguntándole cuánto pesa la pelota, cuánto mide el arco, o preguntándole cómo ha quedado tu equipo en el último campeonato. Igual, a un maestro lo vas a juzgar por sus alumnos. Lo vas a juzgar por la calidad de alumnos que tienes. En otros países se hacen exámenes anuales a los alumnos para evaluar la calidad de los centros educativos y para evaluar la calidad de los maestros. Yo creo que a un profesional tienes que evaluarlo por su desempeño profesional. ¿En cuanto a suerte de maestros, que siempre es la pregunta de los docentes, ¿qué tiene que decir? Que hay que aumentarlos. ¿Y cómo sería ese aumento en base a la evaluación? ¿La meritocracia? Tiene que haber una carrera pública magisterial en base a la meritocracia. Bien, a esta hora de la tarde nos trasladamos con información en vivo desde Washington, conferencia de...